La actriz venezolana Gaby Spánica remete contra sus detractores en redes sociales, y, resprega, su éxito a quienes opinan que no lo ha tenido en su carrera artística. Gaby Spánica no se quedó callada y restregó su éxito a todos aquellos que no están de acuerdo. Sucede que un usuario en Twitter criticó al personaje que Spánica hizo en 1998, en la telenovela, La Usurpadora. Me da risa, es la novela que me consagró como villana. Les cuesta reconocer que fue como protagonistas, la mala y la buena. Igualmente les mando bendiciones, pues es la novela latina más repetida en la historia de la TV, en todas partes del mundo, les guste o no. Jijijijiji, fueron las palabras de Spánica. Es que no sé por qué dicen, Marco como villana, Mira es protagónica y villana de las telenovelas, no solo una parte sino ambas, se tienen que informar bien, porque arroba Gaby Spánica es una actriz con todas sus letras. Dariana SVUSC, arroba Ariadnaz barra baja 29, 3 de diciembre de 2018 en 1992, Gabriela participó en Miss Venezuela, representando a su estado natal, Guarico, que le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como en, Morena Clara, donde interpretaba a la villana Linda Prado. Según información en su biografía, en 1994 consigue su primer protagónico en la telenovela, Como tú ninguna, la cual dura dos años en transmisión y tuvo mucho éxito con ella. Después de su papel de amaranta en Todo por tu amor, llegó a México para trabajar en, La usurpadora, historia que la lanzó internacionalmente. Gabriela ha actuado en otras telenovelas como, La venganza, Prisionera, Emperatriz y, Soy tu dueña. En esta nota.